¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gessa y hoy les traigo un vídeo en el que vamos a estar probando la paletita Hidra Dolphin de Revolución que les enseñé en un haul hace poquito y les voy a estar dando mi opinión como siempre, siéndoles sincera y honesta que saben que cuando algo no me gusta yo también lo digo y bueno, les voy a estar dando mi opinión, vamos a estar haciendo el maquillaje con ella paso a paso como siempre además hoy me ven diferente porque he ido a retocarme el cabello a mi peluquera, al salón Cristina López que les estaré dejando abajo en la cajita de información su cuenta de Instagram para que vayan y le echen un ojito porque hace unos trabajos increíbles y para la gente que sea de aquí de Las Palmas, si les gusta y les gustan los trabajos que vean en su cuenta de Instagram, de verdad que se las recomiendo un montón ella hace poquito ha abierto su salón y yo llevo en sus manos desde hace muchísimos años prácticamente desde que comenzó con la profesión y estoy encantadísima, no quiero otra peluquera que no sea ella y se las recomiendo muchísimo a la gente de aquí de la zona, Cristina cariño si me estás viendo te mando un besito ahora antes de comenzar con el paso a paso les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho ¿a qué están esperando? que además cuando lleguemos a los mil ya saben que les estoy preparando un sorteo cuanto antes lleguemos antes será el sorteo así que les invito a que se suscriban que a mí me hace muchísima ilusión ahora sí les dejo con el vídeo para que vean el paso a paso de este look y mi opinión de la paletita en el vídeo de hoy les voy a estar enseñando la paleta Forever Fawless Hydra Dolphin de Revolution es una paleta muy bonita, éstas se las enseñé en un hall hace poquito y la verdad es que me ha gustado muchísimo lo que son las tonalidades que contiene y demás esta paleta contiene 18 sombras y ya saben que la marca es cruelty free y vegana voy a enseñarles las tonalidades, éstas son las tonalidades que contiene voy a estar haciendo el maquillaje de ojos con ella hoy para poder darles mi opinión y hacerles mi reseña la verdad es que las tonalidades me han gustado mucho y ahora a continuación antes de comenzar con el maquillaje de ojos le voy a insertar unos primeros planos de la paleta y de los swatches y y y y y y y y y ya las cejas las llevo hechas llevo aplicado el lápiz super last de essence que ya saben que es de mis favoritos para las cejas y voy a estar preparando el párpado con el Conceal & Fix de Revolution que también me gusta muchísimo voy a estar siguiendo la prebase con esta sombrita de aquí que es la más clarita de toda la paleta voy a estar aplicando wasi tape me voy a estar yendo por los tonos marroncitos y dorados porque los últimos maquillajes que les he hecho han sido con tonalidades así más rositas así que vamos a cambiar un poquito y me voy a ir por esas tonalidades voy a estar cogiendo esta sombrita de aquí que se llama Iceland y la voy a aplicar como sombra de transición muy bien tiene muy buena pigmentación ahora voy a coger esta sombrita de aquí y la voy a estar aplicando en la V externa y me la voy a ir llevando también un poquito hacia adentro de la cuenca lo que sobra lo llevamos hacia adentro voy a dar un poquito más de profundidad con esta sombrita de aquí aquí solamente lo que es la V externa se difumina muy bien entre ellas y no se pierden las tonalidades vamos a difuminar voy a estar utilizando ahora esta sombra de aquí aquí pueden ver como pigmenta y la voy a estar aplicando aquí que bonita me gusta wow a toquecitos la vamos a aplicar ahora voy a estar aplicando esta sombra de aquí aquí también es súper bonita me quedan muy bonitas las dos puntas voy a aplicar un poquito de esta sombra de aquí para ayudarme a difuminar la V externa y que se integre todo bien de eyeliner voy a estar utilizando el hiper easy de Maybelline voy a estar realizando el resto del maquillaje a cámara rápida y vuelvo con ustedes para terminar los ojitos y 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 voy a estar terminando los ojos y le voy a dar un pop de azul con esta sombra de aquí en el párpado inferior esta tiene bastante caída esta sombra azul sí que ha tenido caída un poquito aquí le voy a añadir ahora un poco de rosa y le voy a poner esta sombra de aquí y la voy a estar aplicando en esta zona de aquí en la zona interna del párpado inferior en el lagrimal voy a estar aplicando esta sombra de aquí es muy bonita voy a terminar el resto del maquillaje de rostro y la máscara de pestañas a cámara rápida y vuelvo para darles mi opinión sobre la paleta y 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 ya han visto el resultado final del maquillaje me ha encantado la paletita de la verdad es que me parece que está genial relación calidad precio las sombras al tacto cuando he hecho los swatches se sienten bastante cremosa la verdad Muy, muy, muy cremositas Las satinadas con brillo son una fantasía, de verdad Ahí se puede ver cómo brillan, el reflejo que tienen Me han encantado De esta línea ya les dije que yo no tenía ninguna Es mi primera paleta de la línea Forever Fawless de Revolution Y me ha gustado muchísimo Creo que estas paletas cuestan alrededor de los 10, 12 euros Y creo que valen muchísimo la pena Ya que traen 18 sombras Por ese precio está genial Son un poquito polvosas Pero ya saben que a mí eso no me molesta siempre Que las sombras funcionen bien Algunas han tenido un poquito de caída Lo que es la zona de la ojera Esta sobre todo Esta azul de aquí es la que más caída ha tenido Quizás de todas las que he utilizado De resto genial Las mates han trabajado súper bien Se han difuminado muy, muy bien Unas con otras Han trabajado bastante bien Se puede ver ahí el difuminado que he hecho Y la verdad es que me ha gustado bastante A la hora de trabajarla Y si les gusta este tipo de tonalidades Les recomiendo mucho esta paleta Porque por el precio que tiene Creo que está genial Además tiene una gama de tonalidades preciosa De esta colección sacaron también otra paletita Que les estaré dejando por aquí la foto Esas como más... con colores más vivos No más vivos pero como más fríos Tiraban más a los azules y demás Y esta es que tiene tonos cálidos Tenemos un poquito ahí también de fríos Algunos tonos Y la verdad es que son tonos muy ponibles Y me gustó mucho la selección de tonalidades que tiene A mí me ha gustado muchísimo la paleta Y se las recomiendo bastante Y no me ha defraudado para nada Me ha encantado la paleta Revolución tiene paletas de sombras muy buenas Las de la línea Reloaded a mí me encantan Tengo varias de ellas y me funcionan genial Les he dado muchísimo uso a todas las que tengo Esta en especial que es la que yo he probado de esta línea Me ha gustado muchísimo Esta es la Hydra Dolphin como les dije Y me ha encantado Si están buscando una paleta con tonalidades así de este estilo O no sé, les ha llamado la atención La verdad es que la paleta calidad-precio está genial Recomendadísima Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Si es así ya saben Suscríbanse en el botoncito rojo si aún no lo han hecho Que a mí me hace muchísima ilusión Y además que ya saben que les estoy preparando Un sorteito para cuando lleguemos a los mil Que entre antes lleguemos Pues antes haré ese sorteito Así que todo el mundo a suscribirse A compartir el canal Para que esta pequeña familia canaria Siga creciendo Que a mí me hace muchísima ilusión Denle like Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando se suba vídeo nuevo a este canal Coméntenme en la cajita de comentarios Si han probado la paleta Si les ha llamado la atención No sé, lo que ustedes quieran Me pueden dejar en comentarios Lo que ustedes quieran Como siempre Que ya saben que yo siempre los leo Y les respondo Les estaré dejando también por aquí Mi cuenta de Instagram Por si quieren echarle un ojito Que por allí les comparto Muchas cositas interesantes Ofertas Maquillajes que me hago A lo mejor para mi día a día Les comparto vídeos Les comparto sorteitos Que voy encontrando por allí Así que Vayan corriendo a seguirme También por Instagram También les dejaré Mi cuenta de TikTok En la cajita de información Por si quieren echarle Un ojito Y nada más Muchísimas gracias A todos por verme Y nos vemos prontito En un nuevo vídeo Besitos Adiós Adiós